Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast y soy muy feliz por esto. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video, este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culés. Suscríbete y dale me gusta. ¿Cómo está todo mundo? Me da mucho gusto poner la canción porque seguramente Cati Godoy la estaba bailando increíblemente. Saludos a la productora, la señora Sánchez Ceci, que dice que ve toda la pantalla negra, no lo puedo creer porque... Ah, ya está bailando, bueno, no me ves porque por lo menos escuchas la canción para que puedas bailar, por allá por donde estés. Bailando el Zangoloteo, el Zupiritaco, el Zubirindango, todo lo demás. ¿Cómo estás? Saludos a todos los que están por acá. El Zangari, obviamente, que siempre, siempre, siempre llega muy temprano y me pone de buen humor cuando leo que ya está aquí. Saludos también, bueno, Cati Godoy, obviamente, que escuchó la canción y la bailó. The True, ¿cómo estás? Gris García, Sandy, Gabi, ¿cómo estás? Marisol Cueto, María del Carmen Pérez y a todas las personas. Griselda, Lanzauri, a ver, tengo que decirlo bien, Landazuri. Landazuri, perdón, lo mal todo el tiempo, Landazuri. ¿Cómo estás? Sandy, Aleal. Vinírica, ¿cómo estás? Adi Ángeles Caracola, ¿cómo estás? María Alita Adams, ¿cómo estás? ¿Quieres apostar otra vez? Bónica Calvajal, bueno, a todo el mundo me da muchísimo gusto ver por acá. Va a ser un pastel de limón. Si no vas a repartir, no, no, no estés presumiendo lo que a ti Godoy. Tú deberías de mandar un pastel de limón para que uno esté bien contento. Ya me ves, eso, qué bueno, menos mal que ya me ve. ¿Cómo estás? ¿Es y todo bien? Dime nada más si todo bien o no, que me da mucho gusto. Ay, son casi las 10 de la noche, ¿no? Acá son las 11, de hecho ya, Miriam. A estas horas es cuando yo sí me conecto. Yo soy nocturno todo el tiempo, me gusta andar echando el desmadrito noctámbulo. Vida, sorpréndeme. Aguas con esa frase. Saludos. Porque luego la vida puede tener un sentido del humor muy oscuro y te va a sorprender de una forma que digas, oye, no, espérame, así no quería la sorpresa, por favor. No andaba queriendo. Saludos, Tequito Ecuador. Susi, ¿cómo estás? Jade. Ay, Maripili no santa de mi devoción, pero no fue traición. Ahorita entramos con ese debate, Jade, para que se ponga bueno. De hecho, hoy voy a hablar de cosas sin hablar. Ahorita van a saber por qué se lo estoy diciendo. No, ya no, qué locura se traen en esa casa. Es que metieron a los nuevos, que parece que son una horda zombie que llegaron a acabar con todos los demás en bikini. Pero ahorita vamos a estar viendo. Eh, qué bueno, me da gusto, Ceci. Ahora sí me tocó verte la transmisión en vivo. Saludos. Qué bueno, me da mucho gusto. Muy cansada. ¿Qué tal? Es que yo no sé, en verdad. Los aeropuertos son cansadísimos y los vuelos y todo eso. Sí, cuidado que le piden. Pedí fama y tengo mala. Oye, por ejemplo, vi una entrevista que hizo mi querida Inés Moreno, que mañana va a tener una súper entrevista. No les quiero avisar, pero mañana se los juro que se va a aventar la exclusiva de la vida, Inés Moreno. No sé si ya lo anunció, fíjate. Pero si no, chéquense la mañana que va a estar muy fuerte. La exclusiva que trae mañana Inés. Y estaba viendo que platicó de Claudio Bermúdez, entrevistó a Claudio Bermúdez, uno que estuvo como cinco minutos en Timbiriche. No sé si la han visto, si no vayan a verla. Estuvo como cinco minutos en Timbiriche y cantaba una de Te recuerdo a ti de madrugada, algo así. Qué mal cante, cara. Pero bueno, después se lanzó de solista. Y él platicó toda su historia en Timbiriche, pero una de las cosas que más me llamó la atención es que él no tenía palancas. Y dice que para poder entrar a Timbiriche hizo macumba. Así nomás lo confesó. Él andaba muy fresco y dijo que hizo la macumba y que le dijeron, tú nomás haces esto que tienes que hacer acá y que vas a entrar a Timbiriche. Y sí entró a Timbiriche. Entró a Timbiriche y ya después platica que trae el pelo largo y que le decía a Paulina. Oye, pues esto es Timbiriche, no menudo. Corta de esas greñas. Este, y que sí, que le hacían burla y todo. Pero se me hizo muy, él ahora es cristiano. Él ahora es cristiano y es muy, es muy devoto, pero se me hizo muy, muy fuerte. Hola, Lucila. Se me hizo muy fuerte que, que confesar algo así. Bueno, además, se me hizo muy honesto, la verdad. Este, yo no sé quién mal lo ha hecho, pero se me hizo muy honesto que por lo menos lo platicara y lo comentara. Lo que sí estuvo fuerte es que, bueno, como te digo, él pidió entrada a Timbiriche, pero nada más duró un disco. Dice que cuando entró, no sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo obviamente de él, que fue cuando entró Vivi Gaitán también, que él entró y que, bueno, que no tuvo tanto exceso de sustancias, tanto exceso no, pero que sí se volvió como medio adicto al zunguiringuiri. Tenía 17 años, 17 años, y ya estaba viviendo con su novia. 17 años y ya estaba viviendo con su novia. Beto a saber quién era la novia y de qué edad estaba. Pero ¿cómo es la macumba? No, pues no sé, no sé, no sé. Nomás dijo que le dijeron hace esto y lo otro y ya. ¿Y qué lo hizo? Para que este señor primo de Sergio lo ayudara. Entonces, él dice que la fama y que todo mundo y que su familia dejó de ser la familia porque era la mamá del de Timbiriche, el hermano del de Timbiriche. Todo mundo estaba muy, eso así me gusta, muy bien, Lucila. Por favor, deje su like. Y resulta que él de repente estaba viendo siempre en domingo y ¿qué creen? Ahí se enteró que ya no estaba. Así nada más que le dijo, oye, ¿pero por qué están saliendo sin mí? No, nosotros te avisamos, tú no te preocupes. Y nunca le avisaron. Dice él que obviamente pues que firmó contrato a los 17 años y que debieron haber firmado a sus papás. Que no, que ni siquiera firmó contrato para acabar pronto, que debieron haber avisado a sus papás y que bueno, que él entró en mucha depresión porque lo mandaron a la goma. Yo creo que no funcionó y esa es la verdad. Él dice que se vio la última vez y que estaba impresionante y que todo mundo lo amaba y que Kevin cantaba y sí cantaba bien, pero no funcionó. Esa es la única realidad y por eso yo creo que lo sacaron. Es difícil hacer, aceptar algo así y la forma que hicieron fue horrible. Finalmente era un chavo muy joven y él nunca sabe si fue también parte de salvarlo de tantas cosas tan fuertes que están pasando por allá. Porque si es muy raro que te diga que un chavo de 17 era adicto al Zungiríngiri, ¿con quién? Ni modo que con pura gente menor o con quién lo hacía de 17 años. ¿Cuántas personas adultas había ahí en todo ese exceso de Zungiríngiri de un chavo de 17 años? Entonces, yo creo que son esas cosas que se han estado normalizando mucho. Entonces, ¿sólo hizo media macumba? Pues sí, hizo una macumba, hizo una macumba chueca. Hice una macumba chueca. De hecho, yo no sé también eso de la macumba, hasta qué punto llega, porque yo he escuchado, especialmente no se hagan, no se hagan, no se hagan las mujeres. Al Zungiríngiri, Alita. A las relaciones carnales, por decirlo de alguna forma. No es ninguna sustancia adictiva. Es un, es un, a los 17 años, a los 17 años. Casi, les decía de las mujeres, que especialmente son mucho como de, ya sabes, que hacer este, que la fotografía en el refrigerador, eso vi que lo llegaban a hacer, que, que metían una flor, que era, unas amigas de secundaria metían, el que les gustaba lo metían en su foto con una flor en el congelador, creo. El famosísimo tecito de calzón, que yo no sé quién le digo que sirva, nomás van a terminar envenenando a alguien, tengan mucho, tengan mucho cuidado con lo del té de calzón. Fíjate, de hecho, Ceci, yo pensé que hoy no ibas a estar, pensé que hoy no ibas a estar y no quería hacer la reseña, que ya la terminé sin que estuviera Ceci, porque obviamente ya me mandó el libro. Pero, pues bueno, ya la haré, luego me pongo de acuerdo contigo, para que tú puedas estar presente también. Ya hice la reseña de ese libro, Happy. Y, eh, platica ese libro de los brujos del poder, platica de cómo le quitaron la piel a un león y se bañaban con él, unas cosas muy fuertes ahí, de esta señora. Ah, Mareli, ¿cómo te pasé? Te mando un beso. Eh, Sergio tenía veintiocho cuando Bárbara tenía siete, sí, también. Ay, y es, y es sabido, y no, no estoy de acuerdo, sea con quien sea. Sí me hago, jamás he consultado hechiceros, agoreros, rituales. Ah, y siempre es, eh, a ver, el té, el té de calzón, no sé cómo se pudiera determinar, pero ahí está. Y se va haciendo, y se va, y se va haciendo mucho. Eh, también, ¿qué otra cosa hacían? Eh, el toloache, el toloache no sé si, oye, idea de saludarme. Juan y mi Juan y, te mando un beso. Yo no sé si, si el, si el toloache sea considerado algo así como malo, o del chamuco, pero lo único que sí me, me platicaron en una ocasión, es que esa flor o esa planta sí puede dejar a la gente mal de la cabeza, neta, eh. Muy mal, muy mal de la, de la, de la cabeza, que los deja ahí como reseteada. Ay, Poncho, guácala. Pues, ¿yo qué? Yo no, yo no hago eso, nada de eso hago. ¿Cómo para qué anda uno haciendo eso? Y que un amarre, ¿se acuerdan? El té de toloache es de alucinógeno. Sí, exactamente, está muy mal. Unas compañeras de la universidad se bañaban con agua de coco. ¿Y para qué se bañaban con agua de coco? ¿Para que se les pegaran las moscas por lo menos? ¿O para terminar, este, todas embarradas o qué? Sí. México, en especial, yo no sé, y más países de Latinoamérica seguramente, es como que tenemos mucho contacto con el misticismo, con todas, con muchas cosas que tienen que ver como extra algo. No, 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 ya, la vez que acepté el té así me fue. Nunca se me va a olvidar esa vez que me tomé el té. Híjole, qué mal me sentí, qué mal me puse y no sé lo que pasó. ¿Qué fue lo que comentó Aleska en la casa de los famosos, Happy? ¿Me puedes ayudar? Porque no, no sé exactamente. Poncho, es sábado, debía estar descansando. Para que veas, yo tengo que reponer porque anduve, las tenía muy olvidadas, ahora que estaba yo por allá por las vacaciones y ahora voy a estar por acá. Exactamente, no acepté el té. No, 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 el coco no, el coco no. Pero bueno, eso está mal todo el tiempo. Está mal porque, bueno, lo de la pipí, ¿qué hizo? ¿Qué comentó de la pipí? Bueno, hay mucha gente que practica eso de la orinoterapia. Yo no lo haría. Sebastián Ligarde, él platica que se pone la primer pipí de la mañana, que es la que tiene más proteína. O sea, ¿la toma o se la pone en la cara con un algodón? Bueno, y la verdad es que se ve más joven, ¿eh? No sabe uno. No sabe uno, no sabe uno. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Ya le había platicado, Marily. Le había platicado que una vez que estaba muy enfermo del bicho, alguien me dio un tecito y me... una amiga que me iba a cuidar y pues me sobrecuidó porque me acabé como dos días, no me acuerdo exactamente qué pasó, no sé si era por la calentura del COVID o qué, pero solamente me acuerdo como de, como alucinaciones, muy raro. Bueno, si dicen que para no tener paño, ah, pues mira, también la pipí no sabía. Aleska dijo que... ¡Ah, sí, cierto! Aleska dijo que les daba pipí a sus enamorados y no les digo más cosas que se supone que les tienen que dar para volverlos locos, según nos había comentado alguien aquí. Un líquido rojo. No, 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 ya. Miren, si no los quieren, no los van a querer ni con pipí, ni con esto, ni con otro. Dejen de estar haciendo esas cosas, por favor, que van a terminar un día envenenando a alguien. Ah, miren qué tengo el día de hoy. Vean nomás lo que me hice. Van a dormir seguramente, pero miren, un capuchino. ¿Ya ven qué bien me queda? Vean. Vean, 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 vean. Tengo mi maquinita y tengo mi... Poncho, ¿qué te hizo esa amiga que no te acuerdas? No me acuerdo, Ceci. Te juro, en verdad, no me acuerdo. No es broma. De hecho, hasta sí debía haber puesto una denuncia o algo así, porque neta estuvo muy... Estuvo muy raro. Estuvo muy, 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 muy raro. Yo sí me acuerdo que tenía el bicho y que estaba sintiéndome muy mal. Algo que tenía claro es que no iba a ir a un hospital. Pero ya me estaba costando mucho trabajo respirar. Y pues fue... Es que es una historia que no quiero tampoco ahondar mucho en eso. Pero me dio un té. No la conocía tanto. Me dio un té. Y yo me acuerdo que no me lo quería tomar. Y me decía, tómatelo. Y yo, que te lo tomes. Casi, casi que me obligaba. Yo decía, pues me lo tomé obviamente por... Como por vergüenza, porque ya dije, me está ayudando y demás. Y se me fue. O sea, se me... Sí, se me fundió. Se me fundió por completo el té. Como dos días. Estaba así. Me amanecía poquito. Y volví a caer como dormido. Y no me acuerdo bien de lo que pasó como en dos días exactamente. No es amiga. Amiga, amiga, amiga. No sé si fuera amigo y le diría, no hombre, no me des el té. No quiero y ya. Pero pues era un poquito por pena. Por esta pena de... Ya sabes, el hombre tiene que aceptar a la mujer. Y ser caballeroso. O sea, Emi, ¿cómo me hiciste algo? No, no empiezan con toxicidad. Claro que te saludo, Emi. No me hiciste nada. No. No, 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 no. Las tóxicas, les voy a decir. ¿Cuál pan son las? Ni están pan son las. Pero tóxicas, sí son todas. Buenas noches a todas chas de Elizabeth del Naja. Pero bueno. Dicen que el bicho de repente se pegaba en la cabeza y que te hacía eso, como tenía alucinaciones. Y que al estar oxigenando muy bajo, pasaba. No, no me dio. No me acuerdo. No sé qué era eso. O sea, no tengo idea qué era. Pero ella sí se dedicaba a cosas como de meditación y reiki y esas cosas por allá. Te dio agua de calzón. No, 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 no. Pues no, sí podía caminar bien. Poncho, no te quieres casar y tienes muchas tóxicas. Ya sé, hombre. Es karma. Dime qué no quieres y mira, lo va a tener uno, pero multiplicado por mil. Pero bueno. Es más, ni siquiera sé por qué lo estoy platicando. Bueno, siguiendo un poquito con el tema, no voy a platicar. A ver, quiero que me ayuden a debatir sobre este tema. Ya saben lo que dijo Yolanda Andrade de Laura Zapata. No lo voy a repetir yo aquí porque yo prefiero al menos no decirlo. Pero la realidad es que Laura Zapata hizo una declaración donde decía que Talía había sido novia del productor que falleció de Nicandro. No sé, como con muy mala leche, en verdad, porque no tiene por qué meterse en la vida íntima de la hermana y Yolanda, como yo la conozco, estoy seguro que lo que hizo fue defender a Talía porque Yolanda, por sus amigos, hace lo que tenga que hacer. Entonces, ella ya mencionó lo que dijo de Laura y ahí sí ya no sé si es karma o mi historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es karma por haber dicho las cosas mal o cómo se debe interpretar esto? Bueno, no pasa nada porque tampoco lo veo como algo malo. Mencionó Yolanda que había tenido dos novias, dos novias, una actriz y una cantante, que una de ellas ya había fallecido. Y entrevistaron en el aeropuerto a Laura y se enojó y se enojó, pero no dijo que no. Y luego entrevistaron a Gaby Spanik y le preguntaron si ella había sido una de las novias y se enojó. Gaby Spanik también dijo que por qué esa pregunta y demás. Pero creo que todo viene de la mala leche de un comentario de Laura Zapata hacia Talía. Porque luego muchas veces como de, ay, ¿por qué se habla de lo de Laura? Pues porque hizo un comentario que no venía el caso. Y fue como que Yolanda Vengadora fue como de, ok, va, le pegaste a Talía, pues ahí te va para que veas lo que se siente, que hablen de tu intimidad. Hola, Gaby Cardiel. Hola, Elba. Ya en la próxima semana váyanse aprendiendo este nombre, porque les voy a platicar luego qué es. Las tertulias con ponchote. Las tertulias con ponchote. Así que bueno, exactamente, sí tiene de malo porque Laura se ha referido mal de los gays. ¿Cuántas personas hemos escuchado? A ver, esto no lo digo yo, es científicamente comprobado. El comentario de Laura Talía fue que Talía había andado con Nicandro Díaz, el productor que falleció. Está comprobado que las personas homofóbicas en realidad son homosexuales reprimidos, porque odian en otra persona lo que odian dentro de ellos o ellas mismas. No sé por qué alguien tendría que parecerle malo que otra persona haga con su intimidad. Es completamente absurdo y completamente ridículo. En estos tiempos creo que ya hemos avanzado muchísimo en eso. Cada quien es libre, hace lo que quiera, con adultos y consensuado, obviamente. Pero sí es muy raro que todas estas personas que tienen esta actitud homofóbica terminen finalmente con algún tipo de antecedente de este tipo. ¿Por qué hacerlo? La hora del secuestro cambió mucho su carácter. Yo creo que la señora es muy talentosa, es muy trabajadora y tiene mucho dolor porque su vida es muy triste también. Es muy triste su vida. El papá falleció, la mamá no la quiso, la mandó con la abuela y veía a la mamá muy contenta con las hijas y con el otro esposo y ella estaba como apestada con la abuelita. Y dicen que le decían, ya ves, no te quiere y demás, que le metió como muchas ideas ahí muy fuertes. Y es triste, o sea, obviamente uno de repente dice, ah, está amargado, está enojado. Pues sí, porque la vida sí es. La vida puede ser de repente dura y no te enojo. Está enojada, pues sí está enojada, tiene razón. Tiene mucho para tener traumas. Tiene mucho talento también. O sea, lo único es que yo digo, si tu personalidad va a ser estarle tirando a todo mundo, pues bueno, también has de responsable cuando te tienen a ti. Laura tiene dos hijos, ha hecho una bonita relación con ellos, son buenos chavos y bueno, ha tenido problemas con varias personas. Ya hemos visto. Yo no sé si a lo mejor tanto hizo el papel de villana que terminó siendo villana en la vida real. Entonces, no sé, hay que estar. Hola, hola, ¿cómo estás? No, aquí no se insulte aquí a nadie, acuérdense. Ah, estoy feliz porque me saludaste. Siempre, pues cuando no, cuando no saludo ya saben por qué, es porque estoy grabando podcast. Y a nadie quiere escuchar un podcast lleno de salud. Hoy también estoy grabando, pero bueno, ya no es un tema especial o con mucha información. Estamos platicando y comentando, es sabadito de tertulia. Pues es que le preguntan y Yolanda va a contestar lo que le pregunten. Ella va a decir lo que ella piensa y la gente puede estar de acuerdo o no, pero es su opinión. Y yo al menos valoro mucho la gente que dice lo que siente, aunque no esté de acuerdo. Que en muchas cosas obviamente no puedo estar de acuerdo, pero tenemos que aprender, siempre lo he dicho, a respetar a personas que piensen diferente y no porque piensan diferente atacar. Yo amo a Yolanda, habla y dice lo que piensa, dice Iricita, bebé. Y espérense porque, espérense, espérense porque viene fuerte. Malvinas a poder de Laura Zapata, pues no, creo que es un personaje, pero sí creo que a lo mejor, a lo mejor se dio cuenta que el personaje de ser media mala le funcionaba bien y le generaba mucha popularidad y lo siguió manejando de alguna manera. O sea, lo siguió manejando para poder, ah, no, Alita, pues vuelve a escuchar el programa. Mira, se van, se van a hacer pipí o algo, a comer, y luego quieren que le repita todo. No, 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 no. O el tibiricón ponchote, ¿qué es eso? ¿Qué pasó, Angie? No entendí. Irene, Laura nunca actúa, parece ella misma en las novelas y en la vida real. Solo ella sabe lo que carga en su corazón y por lo cual no hay que agredirla, pues un abrazo y ojalá que, ojalá que tenga mucha paz y tranquilidad, porque neta no hay nada mejor que tener paz y tranquilidad. A mí me gustó su participación en Secreto de Villanas. Está bien, te digo, mira, el éxito de su carrera no se puede poner en duda. Lo que sí está mal, Thalía, yo lo que sé de Thalía, en verdad, es que más allá de su vida, que cada quien pueda opinar o no, lo que quiera, es una buena persona. En verdad yo sé, sé y he escuchado de mucha gente que es una muy buena persona y que ayuda y que es cariñosa y que es muy simpática. Todo el mundo me dice que es muy simpática. Y eso, pues ella ayudaba en lo que podía. a su abuela en especial, le mandaba dinero cada mes y casualmente nomás murió la abuela y empezaron los problemas. Entonces ahí está, el rojo dijo, sí, el rojo siempre ha dicho que es una tipaza. Y me ha platicado unas cosas muy bonitas de Thalía que yo no puedo platicar porque le corresponden a ella, que ella no dice, pero que sí hace. Yolanda también me platica cosas muy bonitas de Thalía. Entonces, ¿qué le ha hecho Thalía a Laura para que Laura le ataque? Esa es mi enorme pregunta. Porque también cuando pasó lo del secuestro, Thalía fue la que pagó. Y pagó no poquito dinero, pagó mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y bueno, obviamente eso debe doler. No tanto como la cicatriz emocional que les dejó a todos en la familia, porque un evento así lastima mucho a la familia. Pero pues es eso, es una tristeza que Thalía, siendo tan linda, la ataque. Sí parece literal a veces la villana que ataca a la protagonista bonita. Porque también con Alana, en el reality este, no sé si dice envidia, podría ser. Alana, que no, qué bonita está Alana, eh. Qué bonita. Ayer que estaba con el gorrito de Guti como peruano, qué bonita está. De hecho, Osmel Sousa ya dijo que es la más bonita de toda la casa. Y mira, que está al lado de puras mujeres hermosas. Por eso ya digo que la más bonita es Alana. Y estoy de acuerdo, eh. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es mucho más... Es muy bonita Alana. Y tiene mucha clase y cocina muy bien. Hoy vi que estaban haciendo como unas tostadas de carne. Pero en lugar de tostada era una piña. Muy saludable. Hay que aprender por lo pronto clases de cocina. Miren, si a Laura la hacen a un lado y la mamá les dedica más tiempo a las hermanas, creo que es normal que Laura sienta algo por... Es normal y es humano. Que ella sienta algo de resentimiento por ellas incluso. Por lo que le pasó. El abandono de la mamá tan diferente al apego con Talía. Sí, por ejemplo, nunca vimos a la mamá de Laura Zapata con ella en su carrera apoyándola. Y la vimos muy pegada a Talía todo el tiempo. Creo que eso también le puede haber dolido. Y no es culpa ni de Talía ni de Laura. Tristemente muchas veces los celos entre hermanos son responsabilidad de los papás. Que también, bueno, ya los papás hacen lo que pueden. Ya, ya, esa de echarle toda la culpa a los papás de lo que le pasa a la gente, no estoy yo tampoco tan de acuerdo. Serán lo que pueden, las herramientas que pueden. Y ya depende de uno seguirlo manejando. Pero sí, hablé ayer del caso de Kalimba, Aras. Ya platicamos que el 4 de abril, al parecer, va a haber una audiencia para ver si lo vinculan a proceso. Y todavía traen esta información de Kalimba de que si no, que sí es otra. Que no se ha mencionado, pero que es otra, una tercera. Ya se sabrá. Hasta ahora lo que se sabe es que es la misma. Y que va a haber esta audiencia para ver si lo vinculan a proceso. Que era parte de lo que tenía que hacer ella, porque obviamente la habían acusado de daño moral. Entonces, si ella no pone una denuncia, no podría comprobar que sí fue verdad. ¿Laura fue buena nieta? Sí, fue muy buena nieta. No estoy completamente de acuerdo. Y estuvo con la abuelita todo el tiempo. Es que era en realidad su mamá. Que yo sigo todavía... ¿Cómo es posible con lo que pagaban en ese lugar donde tenían a la abuelita? Y que le salían esas llagas en la espalda a la señora. Dice su gigante. Yo creo que lo que fumaban en ese tiempo estaba contaminado. Pues, ¿qué te digo? Podría ser, ¿eh? Habrá que investigar qué estaban fumando porque, bueno... Hola, Blanca, ¿cómo estás? Ah, gracias, Blanca. Me da mucho gusto. Te mando un beso. Si mi mamá me deja en un internado del que me rescata mi abuela, yo fuera igual o peor. Ay, que adenuda resentida. Pues, mira, finalmente tu mamá te dio la vida y tu abuela te educó. No tendría nada de malo tampoco. Y, pues, te dejó en un internado. Hay gente que la dejan en la calle. O que la tiran. O que simplemente ni siquiera la tienen. Que Talía reconozca que por Laura ella entró a Televisa y, por lo tanto, tuvo una carrera de reconocer que también como hija valía la pena. El abandono de la madre destruyó su autoestima. Talía siempre lo ha dicho, ¿eh? Es que también hasta dónde llega el agradecimiento. O sea, uno puede agradecer una, dos, tres veces, pero tampoco el agradecimiento debe convertirse en esclavo de alguien. O sea, ¿qué más podía haber hecho Talía? También hay que recordar que los grandes personajes de Talía, de Laura Zapata, fueron entre las novelas de Talía. Que entró, obviamente, por ser la hermana de Talía. Dulcinea, o ¿cómo se llamaban? Pues los hizo por ella. Y, entonces, creo que ahí ya le pagó. O que tú me metiste al medio y yo me fui muy bien. Y te di estos personajes y ya. No hay nada que deber. Perdón, pero la mamá no actuó bien. No, yo también estoy de acuerdo que la mamá no actuó para nada bien. Creo que la mamá... Fue mala mamá de Laura Zapata. Esa es la única verdad. Yo creo que Talía es talentosa en lo que hace y Laura también en lo suyo. Sí, claro. De talento nadie está... Nadie está hablando. Pero, bueno, este resentimiento llegó a esto. A que después Yolanda defendiera a Talía. Porque, miren, Talía no se va a poner a contestar. Como lo ha hecho siempre. Porque Talía está en un nivel muy, 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 muy grande. Si Talía le contesta, hace el escándalo mucho más grande. Cuando alguien está en un nivel arriba y la persona de abajo les empiezan a tirar, no tiene que contestar porque la sube a su nivel. Entonces Talía no va a contestar y como Yolanda sabía que Talía no iba a contestar, pues contestó ella. La mamá prefirió al hombre que a su hija. O sea, tristemente sí, sé, sí. Creo que sí, esa es la verdad. Prefirió al hombre que a su hija. Y era su responsabilidad y no debía haberla dejado. Talía está en una jaula de oro. Eso dicen por lo que platicó María Carey, que ella la tenía también como encerrada o no. Eso nomás le corresponde a Talía, ¿eh? Porque también cuando decían que Talía andaba por interés con Tommy Motola, Talía era millonaria ya, hombre. Pero millonaria en serio. Entonces, si está en una jaula de oro o no, tal vez ella eligió estar ahí. Y tal vez ella está contenta en esa jaula de oro. Sí, también he escuchado ese rumor de que Talía es hija de Laura Zapata. Pero es un rumor todavía. Mientras sea un rumor, hay que tomar las cosas como son. Los rumores siempre son esos rumores. Y aquí una de las cosas que por lo menos yo procuro es hablar con las pruebas. Casi siempre, no siempre me va a salir. Pero procuro hablar con las pruebas o por lo menos con la certeza de que lo que esté diciendo pueda verificarlo de alguna manera. O que esté documentado y otra persona lo haya dicho y se haya hecho responsable. Entonces, vamos viendo. Zapata ya había trabajado en Rosa Salvaje. No, sí, no. Ella era actriz hace mucho tiempo. Yo era una buena actriz. Pero bueno, los personajes realmente icónicos fueron los de... Ahora, tampoco sabes si entró a Rosa Salvaje porque ya Talía era muy importante en Televisa. Tenía muchísimo poder. Dice Katy, de llorar en un cerro a llorar en una mansión, pues mejor en la mansión. Pues sí. Aparte, si yo estuviera en la casa de Talía es capaz que tampoco salía. Si en mi depa de repente ya no me dan ganas de salir a ningún lado. Estoy tan a gusto aquí que digo, no, ya para qué salgo. Afuera está el tráfico y el sol ahorita que está horrible. Ya anda la gente de mal humor y anda nomás ofrendiendo. Entonces, no, no, no. Una casa con una de Talía que debe tener hasta tres oxos adentro de su casa. Pues bueno. Yolanda es una gran amiga, defiende y apoya a los que quiere, ¿sí? A veces dar la cara por los amigos significa que te partan la cara también. Y, bueno, es triste, pero cada quien toma sus decisiones. María Carey ha hablado de cómo Tommy le trunca la carrera después de terminar la relación. Él quería decidir todo por ella. Sí, vi esa entrevista con María Carey muy, muy buena. Que de hecho quería exactamente sustituirla con J-Lo y la empezó como a congelar a ella. Pero pues bueno, María Carey, mira, el talento que sigue teniendo. Con una sola canción vive como millonaria todo el tiempo. Le tienen cuidado para que no salga. Tiene su estudio de radio en su mansión. Pero pues está bien, ¿qué mejor? ¿Para qué anda saliendo? O sea, si te ponen una televisora en tu casa, pues ¿para qué sales? Porque tiene seguramente para editar. Sí tiene para grabar discos. Tiene para grabar radio. Tiene para todo en su casa. ¿Qué mejor que eso, eh? Ya sales cuando te da la gana o sales de vacaciones. Pero andarse, o sea, ¿qué querían ver a Talía en el metro? En el metro para que dijeran que está libre. Pues no, ella está viviendo el sueño o de vivir en una gran mansión. Bueno, allá de ahí cuando le preguntan si conoce a J-Lo, ella contesta así, ¿Jennifer who? Eso es eso famosísimo. Que nunca va a decir quién que la conoce a Jennifer López. Y así es como hasta algo divertido. Poncho, andamos ocupando un viejito millonario. ¿Te buscamos uno, Elizabeth? ¿Ya escucharon la última canción de Shakira? La última, sí. De hecho, ya salió todo el disco de Shakira, que ha estado dando varias entrevistas. Shakira sí la estuve viendo. Hizo una entrevista con Andrea Legarreta y otra con Nelly Estefan. Y está bonita la canción, la de la última. Salieron ocho canciones nuevas. Una con Fuerza Régida, creo. Y con Ozuna y otra con Bizarrap. Ya se han dado a conocer ocho. Pero esa en especial, que precisamente dice que fue la que dijo, no, tienen que meterla. Pero ya terminamos. Metan esta canción, por favor. La letra está muy bonita. Es como una baladita. Donde ya se ve un poquito más de sanación. Ya no se ve tanto el ardor de, ay, vas a ver, y las mujeres facturan, y claramente, y la tienda chiquita, y todo eso ya no se ve eso. Ya se ve un poco como de, ya estoy bien, nomás no me andes rogando. Eso, eso es lo único que me, ay, que me mueve. Como de, no vengas a rogarme después. Pues no, no te estás rogando ni ahorita ni después. ¿Para qué lo dices? Es como, pero te vas a arrepentir, te vas a dar cuenta de lo que tenías. O sea, no se dio cuenta que andaba ahí de bruto con, con la otra. Entonces, es lo único que no me gustó de esta última canción, pero de ahí en fuera la letra está muy bonita. Y mira, finalmente tienen dos hijos, que los hijos pueden ser inteligentes y entender que todo el mercado teña y, y, y jugar bien. Pero, pero pues bueno, se tienen que llevar bien por, por el bien de todos. Por el bien de los hijos en especial. Tiene que sacrificar su ego herido, que es lo que tiene en gran medida. Sí, le rompió el corazón, pero también le rompió el ego. Que en un artista eso es lo peor que tiene que pasar. Había una canción que escribí que decía, márchate ya, no vuelvas jamás, toma tus cosas y vete a volar, ya comparaste, lo lamentarás, el tamaño se importa y me vas a extrañar. Ti, 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 márchate. Bueno, ya luego, ya luego la verán con el buen Benja Rosales. Qué buena letra, ¿no? Qué buena canción, así también de, de ardidez. Estaba, estaba buena letra la canción. Buenas noches, Poncho, saludos de Cazacozoleacá, que Veracruz, Jona, ya se me había olvidado cómo se pronunciaba. Yo no tengo tantas hectáreas, pero sí tengo mucho amor y admiración por ti. Gracias, Jorge Alejandro, porque yo quiero hectáreas. No es cierto. Nada, ni amor ni hectáreas. Pero gracias por tu buen comentario. ¿Tú cómo sabes que no le estás rogando? Sí, pero no dice que le esté rogando ahorita. Dice, vas a venir a rogarme después. Si dijera, me estás rogando ahorita, a lo mejor, de hecho ya lo ha dicho. Pero dice, ya después, cuando quieras venir a rogarme, no sabes, Shakira. Lo del acrótico también está bonita, la canta con sus hijos y estoy completamente de, de acuerdo. Dice Poncho que solo una canción. Poncho, qué gusto verte, qué bueno que te encuentro con otro tema. Sí, no, es que hay que hacer de todo un poco, pero mira, ese tema, en realidad, somos los, de los muy pocos que lo estamos tratando con, con seriedad. Y, y las televisoras no lo están, no lo están tratando como se merece. Entonces puede haber mucha desinformación, y la desinformación puede lastimar a mucha gente. Entonces, pues bueno, si tocamos mucho ese tema es porque siempre está saliendo información, y no mucha gente lo está tocando, pero de forma seria, o utiliza la información para manipular. Entonces, pero bueno, sí, estoy de acuerdo que hace falta equilibrio, y no, también uno. Hola Eli, ¿cómo estás? Beso. Hola Poncho, qué buenas, órale, buena letra. Algo así como, pero te vas a arrepentir. Claro que sí. Márchate ya, no vuelvas jamás. Está muy buena esa canción. Muy, muy buena. Por eso, márchate. Ser un bruto, santo, tonto, me cansó. Está buena. A Shakira le celebran la nerdidez, y a Serrat mal. Pues sí, porque Shakira. Serrat, yo ya lo he dicho, yo la conozco, y es una muy linda persona, en verdad, y no está mintiendo. Eso también se los puedo asegurar. Ay, Alita, gracias. Y dice Alita, Poncho, cantas bien padre. Eso sí es una prueba grande de cariño, Alita. Bonito canta Alex Zúñiga, que ya su canción tiene mucho éxito. Creo que tiene más de 300 mil vistas. Ay, gracias Eli. Te mando un beso. Tenemos por ahí una cita pendiente. Le va a cantar, ojalá que te, esas canciones, mira, yo no soy mucho como de canciones románticas, pero esas canciones de desamor, y de dolidez, de yo sé bien que estoy afuera, pero uy, se me hace buena, se me hace muy buena. Saludos, Ale, hasta Texas. Hoy Serrat comió soldado. Bueno, vamos ya a ese tema, ya que estamos platicando de Serrat, porque obviamente, es el, ay Dios, me está llegando un mensajito. Eh, me está llegando un mensajito. Eh, el de la casa de los famosos, no puedo creer, no puedo creer, que cuando tenía toda la mesa puesta, para llegar a la final, y ser completamente querida y exitosa, Maripilli con esta, con este montón de liendres, que tiene brincándole en la cabeza, que le dicen todo el tiempo, hazla de pedo, 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 hazla de pedo. Así se me figura el cerebro de Maripilli. Así amanece ahí, hazla de pedo, hazla de pedo, hazla de pedo, hazla de pedo, hazla de pedo. Y ella, todo el tiempo está viendo cómo la anda haciendo de, cómo anda causando problemas, y cómo anda gritando, Dios santo, Dios santo, qué manera de, de causar problemas, y se les volteó, se enojó, que porque me van a nominar a mí, pues bueno, pues es parte del juego, estaban diciendo que iban a nominar a los más fuertes, ¿para qué te pones brava? Y que nomina a Lupillo, no, 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 el Coco, no, el Coco, no, 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 es lo peor que hizo, porque ahora, si salvan a, a la bronca, es muy probable que salga Maripili, ay, Ceci, no voy a leer lo que estás poniendo, porque lo van a, anda brava Ceci, pues sí, pues sí parece, no es un insulto, pues es que sí parece, como a Jul, como de, señora, siéntese, diría bebesita, Jonah, pues desde que la mordió la garrapata, ah, no, no, de la enfermedad de Talía, no vamos a jamás en la vida a burlarnos, es tristísima, y es una enfermedad que lastima mucho a las, a las personas, y la hace una gran sobreviviente, Maripili cayó en una trampa, eso quería Lupillo, y él la llevó a eso, nah, a ver, si tú me dijeras, ella nunca es así, pero ella todo el tiempo ha sido así, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y cuando, oye, me da risa, porque es como de, oye Maripili, ¿quieres un hamburguesa? No, pero yo, pero quieres con, no, pero es mala, porque, pero con qué, señora, respire, cálmese señora, oye, porque todo el tiempo está peleándose con todo mundo, insultando, las cosas que le dijo Ariadna, se me hizo, se me hizo horrible, porque está horrible, que una, y Ariadna, la verdad que se ha portado muy bien, me encanta que les manda corazones, y les manda besitos, pero es, es horrible, y es asqueroso, que, que, que se insulten de esa forma, como lo hacía Laura Bozzo, con, con Yvonne Montero, como, o sea, no puede ser, y aparte que estén soportando eso, eh, eh, los de Moscú, sí, muy triste los de Moscú, pero bueno, este canal no, no va a hablar de eso, pero sí, mi corazón para eso, eh, aparte habla horrible, perdón, pero no soporto su acento, a mí, a mí sí me gusta que es como caribeño, pero, pero es como te digo, es una máquina de problemas, no, pero ya te va a ganar Lupillo, porque va a ganar en primer lugar, porque ya vas a ver cómo te va, y porque te va a agarrar, te voy a morder los ojos, te voy a sacar un gozap, es que lo haré, hermana, como parece la letra de Popocatépetl, el de Face, si se acuerdan de esa, haz de cuenta, yo vi un resumen de, un pleito de ella con todos, horrible, sí, la casa de los famosos de la rivalidad, pues es un experimento, pero creo que es un experimento que, mira, esta casa está funcionando, eh, de haber metido a los cuatro nuevos, no sé qué tanto funcione, porque ya, el equipo fue agua ya, bueno, ya casi, casi parecen de tierra, o sea, Alana y Alex, cada vez los veo más con, con Ariadna, la bronca, ya no sé qué es ahí, Alfredo Adame, mira, Alfredo Adame, lo único bueno, eh, que ha pasado, es que Alfredo Adame está súper delgado, súper delgado, y se ve muy bien, se ve muy, muy bien, ahora ya muy delgado, muy, le, le, le está cambiando el carácter, Popocatépetl, cantemos, una flor de calabaza del color de la mostaza, ha llegado hasta mi casa, en el sobre de una carta, con una cartilla blanca, donde, así, oye, bro, hay que proponer a Raquenel, que abra cuenta de mercado, para apoyar, y nos diga abogado, no quiere, no quiere, pero vean su video, en la cuenta, formas de amor, en su plataforma, en Raquenel, la canela oficial, creo que se llama su canal, y vean el, el video, denle vistas, pongan comentarios, es la, es la mejor forma de, de ayudarla, pues, ay Lu, es que, de repente, cuando uno, anda enojado, así habla, pero Alfredo sigue muy intrigoso, pero así es, pero es un intrigoso, que está, fitness, por lo menos, está más sano, ya no corre riesgos, de otras cosas, yo creo que ha bajado unos 10 kilos, ¿no? O sea, Alfredo ha bajado muchísimo de peso, y sí, hace ejercicio, y come sano, Telemundo también está haciendo su campaña, como le hicieron a Niurka, eh, bueno, también, Maripilli no se ha portado bien, ahora me van a decir que es muy linda Maripilli, aparte traicionó, y le dio dos votos a Lupillo, ella debió, esa casa, se trata de hacer tronar a los demás, ya lo hemos dicho, oigan, andan bien todos con los likes, tienes razón completamente, Ceci, yo no sé, suscríbanse, denle me gusta, síganme en mi Instagram, Ponchote Martínez, en el, en cuenta de Twitter, o ex Ponchote, vamos a, a generar abundancia, esta semana que viene, es semana de, de semana santa, y yo voy a tener visitas aquí, voy a, voy a procurar transmitir todos los días, que yo sé que todo el mundo se va de vacaciones, pero yo ya me fui bastante, ya me fui bastante, y bueno, voy a estar procurando transmitir aquí, aunque sé que, pues casi no hay gente, no importa, la gente que se quede, por lo menos para estar platicando y divertirnos, y voy a regresar, a mi co-conductora Victoria, Victoria va a estar conmigo, co-conduciendo en algunos segmentos, y vamos a ver qué tal, si no me vuelva a robar mi canal, la escuincla, que qué bárbara, qué forma de quitarme, Poncho Lupillo, desde que estaba tal, y ya comentaba, ya comenzaban a sacar a Maripili, es que yo lo había sacado, desde el día dos, Dios santo, qué mujer tan difícil, y tan insoportable, la verdad, y mira, yo no dudo que sea buena persona, no la conozco, pero adentro de una casa, encerrado con Maripili, es como, por gusto, ponerte un sapo en los calzones, no, 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 yo ya vi el video de la que Nelly, me encantó, tiene una voz increíble, gracias Rosa, Poncho, leen mi comentario, completo, no la estoy defendiendo, pero hay que ser justos, Maripili me harta igual, y me harta Tali, Tali mira, qué pasó con Tali, ya sacaron su participación, del señor de los cielos, le pasó lo mismo, que cuando se enojó, y dio una patada, en la puerta, y que salió, y después se arrepintió, es lo mismo, el arranque que tuvo, mucha gente me decía, porque no la critiqué, lo que está diciendo, la regaste, y alguien tiene que decirle, lo estás haciendo mal, seguir tus historias de Instagram, abren el apetito, ah, pues, para que veas, rico como, ay, la cochinita estuvo buenísima de hoy, hoy comí cochinita pibil, con su cebollita morada, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, eso comentaron hoy, que tardaron mucho en sacarla de los planes, pero mira, si ellos la hubieran sacado, hubieran quedado mal ellos, la que quedó mal fue ella, y eso solamente fortalece a, fortalece a todos los miembros del equipo, lo cual está bien, ahora, Maripilli, yo no sé por qué es tan famosa, yo no sé si ha golpeado a alguien, o qué es lo que ha hecho en su carrera, porque, pon chocando un nuevo capítulo de Crímenes bajo la sombra, Germán está en Argentina todavía blanca, está arreglando algunas situaciones que tiene que arreglar, pero bueno, Crímenes bajo la sombra está, está aquí en pausa, en lo que arregla, lo que tiene que arreglar, y también el canal de cocina, que seguramente va a estar muy bueno, hay que solucionar primero algunos asuntillos pendientes, que vuelta da la vida, ella eligió con quién quería hacer el equipo, y se puso de acuerdo con todos de afuera, y mira, tiene razón, Happy, no me había puesto a pensar en eso, es lo que les digo de Laura Zapata, si tú haces algo con mala leche, o con ganas de hacer transa, o de ser ventajoso, que en este caso, pues sí se me hace como un poquito inteligente en cuanto a estrategia, pero pues también ventajoso obviamente, se te regresa, ¿eh? Poncho, ¿quién crees que salga el lunes? Depende a quién salven, pero yo en verdad, quiero que salga Maripili, prefiero que salga Maripili a Cristina, porque, Lupillo es peor, amenazando gente, pues que no hay como mucho donde escoger, a mí, Clovis me cae muy bien, pues ahorita, creo que mis favoritos serían, Clovis, Ariadna, y Alana, ¿tú crees que se vea Cristina? Dice Alita, yo digo Maripili, Alita, ¿cómo ves? A ver, para el empate, ¿qué te parece? Pero, a ver, ¿qué apostamos? nomás, ya te gané una, ahora en esta que apostamos, para ver si es empate, o, o gano doble, ¿siempre habrá alguien que te señalará también, todos tenemos cola? Pues sí, hombre, y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero si tienes cola que te piden, pues no andes también, diciendo de otras personas, que luego ahí se les anda regresando, de forma, de forma no tan, de forma no tan chida, no Alita, no te hagas, no le saques, no le saques, ya quedó la apuesta, Alita dice que sale Cristina, yo digo que sale Maripili, mis favoritos son Alana y Adame, lamentablemente no van a ganar, Janet, dudo mucho que ganen, creo que va a ganar el Lupillo, la divasa por su mamá, que también hablan mucho de la divasa, otra de las cosas que no me gustó, de Maripili, fue que se burló, le decía, no es que ya muévete, haz algo, parece que estás deprimido, no, no parece, está deprimido, y la depresión es algo muy serio, como para que le estén diciendo, y sobre todo imagínense, estar deprimido, y encerrado, y que todo el mundo te vea, y con la presión de que todo el mundo quiere que seas divertido, porque ese es tu personaje, y aún así lo ha logrado, ha hecho cosas muy buenas la divasa, yo creo que subestiman a Alana, lo mismo pienso a Alita, creo que Alana va a dar muchas sorpresas, divasa yo sí creo que puede ganar, yo no creo, no creo, porque la verdad no ha, no ha sido un personaje tan importante dentro de la casa, o sea, no es como Wendy, por ejemplo, que sí, que era, yo creo que todo el mundo esperaba que la divasa fuera un tipo Wendy, y no, no fue un tipo Wendy, fue, pues fue un tipo, fue un tipo divasa, en su versión humana, buena persona, buen amigo, tranquilo, inteligente, ecuánime, pero pues la gente no esperaba esa parte de él, cuando todo funcionaba bien, Lupillo era un amor, ahora que tronó por fin lo de Maripili, Lupillo es el malo, por todo lo que ha protegido es a los chicos con su estrategia, mira, Maripili desde el segundo uno, le echó el calzón a Lupillo, y Lupillo no le hizo caso, y también le dijo Pablo, que gane divasa por la enfermedad de su mamá, tienes razón Fabi, puede ser, o puede ser que también Lupillo gane y le diga yo te ayudo, pues él tiene mucho dinero, sí, 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 la mamá de divasa está mal, tiene, tiene esta enfermedad, y bueno, toda la mejor de las zonas para que le vaya bien, déjame, le doy un traguito a mi cafecito, a mí Alana del Team Fuagua es la que más me gusta, sí, sobre todo, mira, la subestimaron tanto, como ahí está tontita, sobre todo Guti, ¿qué se siente verla desde afuera Guti? ¿ya ves? Anda, ándele, ahí anda, que yo no sé por qué ahora lo están vistiendo de Luis Presley a Guti, le ponen un copete como de 400 metros en las galas, pero bueno, sí, divasa puede ser ganador o finalista, finalista seguro, eso yo te aseguro que va a ser finalista divasa, ganador, no sé, ganadora, perdón, saludos hasta Costa Rica, ¿cómo estás Lemuel? qué gusto verte, Cristina es insoportable, es Cristina es, es un personaje interesante ahí, dentro de todo, creo en las vibras y esa casa cuando terminen necesitan un exorcismo, pues desde ahorita ya estaría bueno que les echaran, que les pongan unos ajos ahí, unos arreglitos de ajos ahí, que, a ver, ¿qué cosas hacen ustedes para la buena energía? yo lo que había escuchado es que te duermas con un vasito con agua, para que el agua absorba la mala energía y que al día siguiente en la mañana la tires, yo lo hacía y me la tomé, no, no es cierto, me la tomaba, pero no, creo que, esto sí lo tengo, una pulserita roja para el mal de ojo, que me la regalaron, y este rosario, pero ¿qué más hacen para la mala energía? yo creo que muchos de ellos llevan, llevan protecciones, vi que alguno de ellos estaba intentando hacer algún tipo de macumba ahí adentro, pero no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, Cristina la veo más finalista que Ariadna, no, Ariadna va a llegar también, te lo aseguro, Ariadna va a llegar, te lo aseguro, Dibaza está sufriendo depresión, él ya se quiere salir porque se la pasa durmiendo y llorando, es muy triste lo de Dibaza, y está ahí porque obviamente quiere ganar más dinero para poder ayudar a su mamá, yo te mando pulseras del ojo Poncho, eso, gracias, pero ya tengo, mira, tiene ojo, ya tengo, mira, pero ahora es igual, estas tienen como unos ojitos, ahí está, ahí están los ojitos, alguien dijo de poner un limón bajo la cama, yo no sabía lo de limón, pero bueno, si el vaso con agua debajo de la cama amanece con burbujas, es energía negativa, energía contenida, un vaso con agua abajo de la cama, y el limón, y agua de limón no será más efectiva, agua de limón abajo de la cama, también las manzanas, dicen que hay que tener manzanas así puestas para que absorban la, en teatro, porque en teatro hay muchas supersticiones, en las primeras obras que hacíamos, siempre poníamos manzanas, y duraban toda la temporada, y hubo una temporada en especial, que se, que se, hagan de cuenta que literal la chupó la bruja, así, y se secaron muchísimo, 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 Poncho, solo llegan cinco, y no es el team infierno, como todos quieren, ni Romén, ni Ariadna los ven al final, Ariadna sí, vas a ver, de mí te acuerdas que sí, Ariadna va a llegar, o, o en una de esas llega todo el equipo, eh, me identifico mucho con Dibasa, cuando tenía depresión, estaba en el último año del doctorado, y solo quería dormir, por más que, la depresión es horrible, ya lo hemos platicado, es horrible, porque la gente piensa que estar deprimido, estar triste, y la realidad es que estar como en pausa, solamente, o sea, es muy, muy duro, y se necesita mucho valor, y mucha fuerza para salir adelante, porque, la depresión, no soy especialista, obviamente, hablo desde mi experiencia, solamente, es una lucha de uno contra uno mismo, y el único que te puede salvar, en realidad, eres tú mismo, Poncho, se paga en un vaso con agua, debajo de la cama, y un limón en cruz, ¿un limón en cruz? ¿Cómo es un limón en cruz? Perdón, ¿eh? ¿Un limón en cruz? ¿Una cruz de limones? ¿O se parte en cuatro? No entendí, perdón. El vaso con agua debe estar abajo de la cama, a la altura del estómago, ya que este es el primer cerebro, el cuerpo somatiza. Mira, mira lo que está enterando uno aquí. ¿Limón verde o amarillo? Bueno, ya todo el mundo pasa a ver. Ah, lo partes en cuatro. Ah, gracias. Esa es la parte de cruz, gracias. Yo no estaba entendiendo qué onda con lo de la cruz. Aquellos que lo padezcan, tanta depresión o ansiedad, como yo, los abrazo. Ah, sí, un abrazo, un abrazo, un abrazo grandita. Bien para ti, Alita, un abrazo grande, y vas a salir de todo esto. Bien, verde, 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 es un limón verde. Una de las cosas que siempre me ayudan cuando estoy mal, es que siempre digo, esto va a pasar. Esto va a pasar, no va a ser eterno, entonces, bueno, ya, cada vez estoy más cerca de que pase. Y ya, siempre hay que tener en cuenta eso. Poncho, al rato se te va a parecer por andar mezclando todos los remedios. Ni hago nada, hombre, nomás ando yo de preguntón. No, no, no tengo como toda la disciplina necesaria para poder hacer ese tipo de rutinas tan, tan fuertes. El cuerpo somatiza 130 hectáreas. Ay, ya ni me digas, Alex, que nomás andas emocionando a un, lo siento, te mando un abrazo grande. Es broma para toda la gente que luego se toma todo literal, al rato van a andar diciendo que era verdad. Parece que no me conocen. Primo, no preguntes, tienes razón, Elizabeth. ¿Cuál es el palo santo? Es un, es un palito, pero ese huele muy rico, eh? Es decir, yo sí tengo un pedacito de palo santo que me regaló una amiga, Eli, Elizabeth, eh, que lo prendes y es como un incienso. Huele muy, muy rico, eh, para que el ambiente huela bonito. Eh, sí, ayuda a pensar que todo es temporal, exactamente. Las plantas como la millonaria, albahaca, sábila, romero, por eso van a tener plantas. Yo tengo muchas plantas, pero, pero la mitad se suicidaron en mis vacaciones. Yo les puse mucha agua, se los juro, pero pues no les alcanzó, tenían mucha sed, empezó a hacer mucho calor, no sé qué, llegué y a la mitad estaban así, desmayadas, desmayadas las plantas, pobrecitas. Yo creo que creer en Dios es suficiente. Muy bien. Eh, eso, respeten a la productora, no me la anden albureando, eh. Y uno de mis perros se tomaba esa agua y casual, murió de ahí. ¿En serio? Siempre traigan a sus ambenitos y de calles que te protegió y no lo puedes levantar. ¡Ay, prima! Dice mi prima, a mí me gustan más otros palos. ¿Cuál palo? ¿Cuál les huele más rico? El palo santo huele rico, pero ¿cuál otro palo te gusta? ¿Cuál les hay? Se suicidaron las plantas así, así, decidieron así, dejaron de respirar, un, dos, tres, y se acabó. ¿Palo real? Ah, no, ¿es real? Si trabajaron en un hotel y en el lobby hay una canasta grande con manzanas para la mala vibra. Los huéspedes piensan que son para ellos, se las trajan y se envenenan. ¿Qué tal mi prima, eh? Oigan, ¿quién me albureó? Nadie. Ese sí, te iban a alburear, pero que por respeto no lo hicieron. Poncho, entra tú a la casa de los famosos, la verdad no, eh. Siempre me preguntaban y yo decía, pues a lo mejor. No, no, no. Una, no soy famoso, la primera y principal. Y dos, eh, no, 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 qué necesidad, qué horror. Salma Hayek usa el palo santo para traer el dinero. Ah, no, lo que haga Salma, ella es lo máximo en la vida. Hay una fotografía buenísima que les voy a poner, que tomé en Madrid. Ah, pero mucha gente a lo mejor se va a sentir ofendida, porque es, este, una recreación de la última cena con puros personajes mexicanos. Muy buena, pero bueno, no lo va a poner por si hay, por si hay gente que se siente ofendida, respeto eso. Si hagan limpias con palo santo y copal. Eh, que me lo bendigo primero. No es cierto. ¿Verdad? Es que casi medio año encerrado, qué difícil, creo que debería ser mayor el premio, pues si, oye, no, bueno, no, pero les pagan, les pagan por cada, por cada semana que duran, y les pagan bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien. O sea, eso puede tener la certeza de que mal no la están pasando en cuanto a lo que están ganando. De hecho, el premio es como nomás una forma de poner un premio, pero donde más ganan, varios de ellos te aseguro que van a ganar más en la temporada con su sueldo que lo que sería el premio. Lo que pasa con el premio es que sería un extra a lo que estás ganando ya con el sueldo. Saludos a Nahí, ¿cómo estás? Gracias, prima. A ver, a ver dónde encuentro un palo tan barato. Oye, pues no, no sé dónde se compran, dónde se compran los palos. ¿Tú qué sabes? Dime. A mí me lo regalaron. ¿Quién será el mejor pagado? Lupillo. Entre Lupillo y Adame. Y yo creo que Lupillo. Mira, si Lupillo está dejando de dar conciertos y eso. Bueno, ¿da conciertos ya a Lupillo? No, no sé la verdad, ¿eh? Pero yo creo que Alfredo y Lupillo sin duda son los dos mejor pagados. Son sus cartas fuertes en esta temporada. Y creo que Lupillo ha hecho un gran papel, ¿eh? La verdad es que ha logrado meterle suspenso, romance, misterio, equipo, ha sido divertido. Pagan diferente, sí, sí pagan diferente a cada persona. Según lo que hayan llegando o hayan acordado. Lupillo da palenques. Pues imagínate nada más, si está dejando de dar palenques, ¿cuánto debe estar ganando? ¿Cuánto debe estar ganando ahorita? Todos dicen que el más famoso yo tenía años sin saber de él. Pues, pero es el, mira, aunque él no sea tan famoso, es el hermano de Jenny Rivera, pero es el hermano divertido, porque el otro señor, con todo respeto, como que no entendió el concepto. Está bien que quieras rezar y todo, pero pues no te metes a un reality a rezar todos los días. Entonces, creo que el otro no entendió de qué se trata un reality y les dieron la torre al reality. Este sí, si le entendió, le está metiendo, le está metiendo jiribilla. Lupillo hoy dijo a su equipo que si gana, se va a mochar con todos. Y no lo dudo, Elena. No lo dudo porque, porque Lupillo tiene mucho dinero. Mucho dinero. Y no sé, no sé si decirlo o no, pero lo voy a decir. Yo sí siento una atracción de Ariadna hacia Lupillo. A Lupillo claramente le gusta Ariadna, es preciosa, pero siento que Ariadna poco a poco está como, como encontrándole el gusto. Algo debe tener Lupillo, además del dinero, que por ejemplo conquistó a Belinda, ya conquistaba mujeres hermosas, porque aparte es buena gente, es como protector. Entonces yo no sé, siento que Ariadna sí está cayendo en las redes de Lupillo, y obviamente ella tiene una relación afuera, pero no dudaría que eventualmente esa relación cuaje. Yo no sé, yo no sé. Sí, Lupillo fue primero que Jenny. De hecho, gracias a Lupillo, Jenny Rivera se hizo famosa, pero después Jenny se hizo mucho más famosa que Lupillo. Hola, Daniela. Pregúntale a Romé, que jura que no necesita que le digan que sí. Verbo mata carita. Tiene personalidad. A mí me cae muy bien cuando habla como el pato Donald, cuando estaba haciendo la novela, que estaba petateando y empezaba a hablar como el pato Donald, se me hacía súper, súper divertido. Yo también veo más relación entre Lupillo con Ari. ¿Verdad que sí? Yo siento que ahí va a haber algo, eh. Yo siento que ahí va a haber algo, ya son las miraditas. Ella, ella no está poniendo límites, ella está dejando que pase. Está jugando. Y yo creo que ha platicado tantas cosas que ha hecho y cómo se portó con Belinda y que ya le está gustando, ya le está gustando. Según Chismeno Like, Lupillo no tiene lana, por eso se metió ahí. Ah, pues, pues a lo mejor sí, entonces. Nada, pero a ver, me da risa cuando dice no tiene lana, no tiene lana significa que tienen un dineral. Así de, está en bancarrota, nomás tiene dos casas, ya quisiera cualquiera de nosotros tener una casa, por lo menos. Y esto de, ay, no, ya nomás tienen dos casas de 30 millones de pesos. No, hombre, eso no es bancarrota. Eso no es bancarrota, por favor. Lupillo y la divasa podrían hacer comedia. Fue muy divertido su participación en las cenas. Sí, son buenos. Pero bueno, ya me voy, ya me, ya me retiro para que vean cumplir conectándome aquí. A ver si mañana me pongo a cuadro ahorita con Ceci para hacerlo de, ah, no, mañana me voy a ir a comer con mi querida María Rebeca. Voy a ir a ver la obra de Teatro de Caperucita. Y me voy a ir a comer con la Rebe. Y ahí, pues bueno, esas comidas luego se alargan y se alargan y se alargan y se ponen, y se ponen chidas. Entonces, espero en la noche sí poder transmitir. Mañana hay varias, no se pierdan YouTube, hay varias entrevistas y cosas buenas. No lo puedo decir ahorita, pero chequenla. Y sí, mañana seguramente en la noche voy a hacer un programa. O sea, nos vemos, Lu. Gracias, Alita. Productora, gracias. Gracias. Disfruta mucho donde estás, que yo sé que así va a ser. Les mando un beso. Bye bye. Adiós. Chaucito. Arrivederci.